buenas vamos a seguir un poco con lo que empezó en el vídeo anterior les traje el textito ese breve comentario prácticamente sobre daella y su trasfondo su historia que es lo que acompaña a esta unidad y ahora vamos a seguir con otro de los elementos importantes alguien que brilla mucho los combates y se trata ni nada menos que de la dragona de oro de los brillos escamas en esta ocasión se trata de idas que es lo que dice a ver oro joyas la antigua dragona brillo escama tiene todas las riquezas que podría necesitar y más aunque pareciera que esta gigante de escamas lo tiene todo lo que verdaderamente desea sobre todas las cosas en las tierras dracónicas es lealtad la imagen que acompaña es a esta dragona tanque sobre pilas y pilas de oro en un vasto desierto a su alrededor y a pesar de todo nos dice que lo que realmente está buscando es lealtad así que será que está dispuesta a pagar esa lealtad con esos objetos que nos da son esos objetos los cuales son nuestro verdadero premio por esa lealtad por intentar jugar lo más vertical posible veremos cómo es que se amplía la historia de esta dragona pero bastante llamativo no porque los dragones mitológicamente hablando han sido bestias enormes que les gusta juntar pilas y pilas de oro y acostarse y resguardar las y acá lo que tenemos es el clásico dragón de esas historias con bueno el giro que al parecer las recompensas bueno sin más les dejo un saludo espero que les haya gustado el vídeo